Hola Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a empezar esto Vamos a ver que se conecten un poco más Y... listo Vale, mientras en lo que se van conectando las personas Y revisamos que se escuche bien Y se vea todo muy bien Pues les comento Pues hoy vamos a hacer una rutina de ejercicios Enfocada principalmente al fútbol flag Al tocho bandera Entonces, yo soy Bisma Romero Soy exjugador de Liga Mayor Aquí en Puma SEU Y pues vamos a empezar a hacer algunos ejercicios De este deporte, de esta disciplina Pues para activar Para mantenernos activos en esta cuarentena Recuerden siempre traer su cubrebocas si van a salir Y si van a entrar a algún establecimiento O después de hacer cualquier actividad Utilizar su gel antibacterial ¿Vale? Si no es necesario que salgan Quédense en casa En este caso Yo tengo que venir A hacer este tipo de transmisión Pero tengo que hacer todas las medidas Sanitarias posibles ¿No? No me quite el cubrebocas Hasta antes de empezar esta transmisión Me lavé las manos Usé el gel antibacterial Y como pueden ver Estoy solo en la dirección No tengo a nadie más que A el apoyo técnico Que va a estar atrás de esta cámara ¿Vale? No hay nadie más Y está de más A dos metros de mí Para que haya Cualquiera Convocatoria O cualquier cosa de este tipo De que nos Se nos junte O se nos trabe esta transmisión Licenciado Saludos Saludos a También ahí a Diego También a Regina Muy bien Pues vamos a empezar a ver Este tipo de transmisión Vamos a ver Voy a estar viendo aquí Sus comentarios Por si hay alguna duda Por si ya se cansaron Por si No se ve No se oye Pues vamos a ver ¿No? Me voy a echar ahorita para atrás Me dicen si se oye Si se ve bien ¿Vale? Y si no Regreso Me dicen No, no se ve Y hacemos algún ajuste Con nuestra cámara ¿Vale? Principalmente Pues vamos a ver Que esto es Mantener e incrementar La resistencia De nuestro cuerpo A cualquier deporte Vamos a dar también Una fuerza corporal Porque vamos a estar Haciendo lagartijas Algunos burpees Y pues mantenernos Activados Ya sea cual sea Nuestra disciplina Si lo están viendo De alguna otra disciplina Y principalmente De nuestro deporte Que es tocho flag Y lo relacionado Con el fútbol americano ¿Vale? Lo voy a echar para atrás Y vamos a ver Aquí estamos Me voy a gastar Hasta acá ¿Se oye bien? ¿Se escucha bien? ¿Se ve todo o no? Manos Pies Todo ¿Estamos correctos? Vamos a ver Si se escucha A ver Algunos me están diciendo Que sí Veamos Todos están viéndolo Marcos Saludos Alfonso Los que se van conectando Bienvenidos Bienvenidos Y bienvenidas ¿Vale? Todo se oye bien ¿Verdad? Desde allá atrás Se alcanza a ver Todo bien Vamos a darle Un minuto más Para que conecten Más gente Y me digan Como pueden ver Vamos a ocupar Unas marcas En el piso ¿Vale? Ahí se alcanzaron El cuatro Y aquí al frente Aquí abajito de mí Hay una quinta marca ¿Vale? Perfecto Se ve todo bien Se escucha bien Todos me han contestado Perfecto Vale Vamos a empezar Voy a estar aquí Un poco más cerca De la cámara Para que se oiga todavía Ya empezando los ejercicios Me echaré un poco Más atrás ¿Vale? Vamos a empezar Pollo diciendo que sí Hasta arriba Hasta abajo Hasta atrás Hasta adelante Tratar nuestra barbilla El pecho Hasta atrás Tratamos de tocar La espalda Venga Hasta atrás Hasta abajo Hasta atrás Hasta abajo Todo el tiempo ¿Vale? Vamos diciendo que no Vamos a tratar De tocar nuestros hombros Venga Todo el tiempo El movimiento Es cada vez más Y más estricto Hasta tocar los hombros Lateralmente Vamos Muy bien Vamos a tocar Con nuestras orejas Los hombros Vamos Cada vez más abajo Más abajo Más abajo ¿Vale? Círculo a la derecha Empezamos Con nuestro cuello Todavía Círculo a la derecha De derecha Hasta abajo Hasta atrás Hasta un lado Hasta el otro lado Perfecto Vamos todo el tiempo Hasta atrás Un lado Hasta abajo Hasta el otro lado No son cortitos No es decirlo que no ¿Vale? Hasta abajo Venga Todo el tiempo Vamos aquí abajo Y vamos al lado izquierdo Venga Venga Hasta abajo Hasta atrás Hasta un lado Hasta el otro Venga Desde la barbilla En el pecho A nuestros hombros Hasta atrás Al otro hombro Y volvemos a la barbilla Al pecho Venga Vamos cortito Cortito con los brazos Al frente Cortito Aquí Cortito Muy bien Excelente Cortito Hizo esto El tiempo No estamos haciéndolo Muy rápido No le estamos metiendo Vuelos de allá Estamos calentando Nuestras articulaciones Nuestras extremidades ¿Vale? Cortito Cortito Vamos un poco Amperio Vamos Hasta el frente Hasta atrás Venga Todo el tiempo Hasta atrás Hasta el frente Hasta atrás Hasta el frente Venga Todo el tiempo Los rápidos Los amachos Estamos calentando Apenas Vamos Cortito Hacia atrás Cortito Hacia atrás Poco a poco Vamos a ir subiéndole Poco a poco Todavía sigamos Cortitos Hacia atrás Cortitos Hacia atrás El movimiento Es con nuestros hombros ¿Vale? Hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás Hasta atrás Venga Todo el tiempo Hasta el frente Y hasta atrás Nuestros hermanos Van desde el frente Hasta atrás Por arriba Venga Vámonos Círculos Con la cadera Hacia la derecha Hacia la derecha Venga Hasta el frente Hasta un lado Hasta el otro Venga Hasta atrás También Todo el tiempo Es un círculo Es un círculo Completo Completo Venga Hasta atrás Hasta el frente Venga Hacia el otro lado Hacia el otro lado Excelente Venga Hasta el frente Hasta atrás Hacia un lado Hacia el otro Perfecto 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 Excelente Excelente Vamos Vamos Tal vez la vamos a seguir subiendo Un poco más Más La velocidad también va a empezar a aumentar Venga Venga Tenemos que seguir calentando la parte de la cadera Las ingles La inserción de donde está nuestra pierna ¿Vale? Hasta arriba Hasta arriba Hasta arriba Venga Excelente Excelente Paramos Paramos Me voy a acercar para ver si hay alguna duda Si se escucha bien Vero Carlos Excelente Carlos Ahorita me hago más para atrás Este fue el calentamiento Solo los brazos Ok Vamos a echarnos más para atrás Para que se vea todo ¿Vale? Saludos a Juana Se escucha bien Joules Perfecto Muy bien Vamos a ver Excelente Muy bien Vale Vamos a empezar a activarnos un poco más Con nuestra máxima Con nuestra máxima velocidad Vamos a empezar a calentar Pero ya vamos a activar con todo nuestro cuerpo ¿Vale? Vamos a empezar De frente Regresamos en backpedal De frente Backpedal De frente Backpedal ¿Vale? Voy a estar Recuerden Tenemos unas marcas Como se pueden ver ahí en la transmisión Tengo Tres de este lado Y dos de este lado ¿Vale? Son cinco marcas La última Está justamente Allá al frente Ya De que te van a ver hasta donde voy a llegar Vamos a empezar Hacia el frente Y voy para atrás ¿Vale? Lateral Llego a una marca Y voy de regreso Yendo al mismo lado Llego al inicio Regreso Dos Venga Tres Venga Cuatro Y voy a terminar allá Cuatro ¿Vale? Empezamos a alternar Voy de frente Giro al lado izquierdo Y regreso lateral ¿Vale? Voy de frente Giro Lateral Voy de frente Giro Lateral Vamos dos Venga De frente Giro Lateral Venga Tres Última Venga Venga Giro Lateral Cuatro Respiramos Por la nariz Sacamos por la boca Todo el tiempo ¿Vale? Todo el tiempo De nariz Boca ¿Vale? Voy a ir hacia el otro lado Empiezo totalmente lateral 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 Llegamos una Dos Tres Cuatro Venga Última Cuatro Muy bien Fagamos Inhalo la nariz Fagato la boca ¿Vale? De frente Giramos hacia el otro lado Lateral ¿Vale? De frente Latiramos Lateral De frente Giramos Lateral Vamos De frente Giramos Lateral Vamos tres Última Venga Giramos Cuatro Tiempo ¿Vale? Ahora ¿Qué vamos a hacer? Vamos a combinar El back pedal Con nuestro lateral ¿Vale? Entonces Voy a empezar lateral Bien de frente Giro el lado izquierdo Lateral Me volteo Y voy para atrás Vuelvo a empezar Viene casi ya Voy para atrás Vamos dos Venga Tres Cuatro Excelente Bien Vamos a empezar al otro lado Recuerden Todo el tiempo Es Abajo Es Semi Flexionada La rodilla La pump Va hacia arriba Y el pecho Va un poco Hacia abajo No están Totalmente aquí La pierna estirada No Es semi Flexión Peso Digeramente hacia abajo La pump Y más arriba Voy Lateral Giro Y voy en back pedal Vale Vuelvo a girar Lateral Giro Back pedal Llegamos Tres Venga Cuatro Perfecto Perfecto Vale Me voy a acercar Dudas Si no se oye bien Si no se oye bien Escríbanmelo Vamos a tomar un poco de agua Vale Si no se alcanzan a ver las marcas Una de dos O no ves el conito amarillo Y el conito naranja que está por allá O No estás viendo Que todas las marcas están alineadas Entonces parece que nada más hay una marca Realmente tenemos tres en este lado Y dos en este lado Vale Y la última La tres Está aquí abajo Literalmente aquí abajo Entonces Voy a frenar aquí A la altura Para que todavía se me acaso A ver todo el cuerpo Y voy a echarme hacia atrás Donde ya se alcanzan a ver Mis pies Vale Vamos a empezar el siguiente drift Ya un poco más rápido Vale Y vamos a hacer Desplantes Con pasos laterales ¿Cómo va a ser? Igual Tenemos las tres marcas Entonces yo voy a hacer Desplante Al frente Una pierna La otra pierna Y en el siguiente paso Voy a girar Voy a caer en el lateral Lado Lateral al otro Giro Lateral a un lado Lateral al otro Paro Y voy para atrás En la pierna Llevamos uno Vamos a hacerlo Otra vez Desplante al frente Desplante al frente Caigo Giro Un lado Al otro Caigo Giro Un lado Al otro Me paro Y voy para atrás Atrás Vamos De frente Vale Uno Dos Caigo Un lado Al otro Al frente El otro El otro El otro Vámonos para atrás Ahora lo vamos a hacer Más rápido Pero nuestro lateral Vamos a terminar haciendo En diagonal ¿Por qué? Porque una vez que termino Aquí en mi frente Voy a terminar aquí Dos Me va a parar Y voy a ir lateral Sin bajar de más Voy a un lado Y me voy al otro Voy aquí Lateral Lateral Volteo Y voy para atrás Hasta la otra marca ¿Entendido? Vamos a hacerlo La primera Vamos Todo el tiempo Las tres marcas De frente De frente De frente Me paro Recuerden Rodilla semi flexionada Pompia arriba Pecho hacia abajo Y voy Lateral Lateral Llega la marca Giro Y voy para atrás Hasta la otra marca Vamos una Venga De frente Uno Dos Tres Cuatro Me paro Lateral Lateral Voy hacia atrás Hacia atrás Hasta rebasar la marca Vamos dos Vamos por más tres Venga De frente Dos Tres Cuatro Me paro Lateral Venga Hacia atrás Venga Vamos y va Vamos por la cuatro Venga Uno Dos Tres Cuatro Me paro Lateral Lateral Hacia atrás Venga Muy bien Vamos al revés Vamos al revés Lateral Todo el tiempo Todo el tiempo Lateral Voy a girar hacia el frente Venga Backpedal Giro Termino de frente Vale Vale Voy a tomar el descanso Voy a tomar el descanso en este lado Vamos por la primera Estoy de frente Giro hacia el lado derecho Posición Recuerden todo el tiempo en su posición Lateral 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 Giro Backpedal Giro Y voy de frente Vale Llevamos una Empezamos Dos Cambio de lado Venga Lateral 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 Giro Backpedal Giro Termino Venga Recuerden Las marcas van a estar ahí Las tienen que rebasar Las van a sentir Venga Última Vamos por Dos De este lado Última de este lado Posición Lateral 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 Backpedal Giro Voy de frente Última De este lado Venga Posición Listo Lateral 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 Me giro Backpedal Giro Voy de frente Termino Y son Algunas dudas En este ejercicio Una combinación Que vamos De frente Backpedal Y lateral Siguiente Vamos en los desplantes Completos Laterales Con Correr de frente ¿Cómo vamos a hacer eso? Siguiente Siguiente ¿Vale? Estoy en mi posición original Y voy a girar primero hacia el lado derecho ¿Vale? Voy lateral A un lado Al otro Cambio Giro A un lado Al otro Cambio Giro Uno Dos Me paro Y hacia donde quede viendo Voy a salir corriendo hasta la otra marca Por fuera de ella Tendido por fuera de los conos Por fuera de las marcas Vamos a empezar con la primera A la lateral Viendo así ya primero Uno Dos Venga cambio Uno Dos Cambio Uno Dos Me paro Y voy de frente Voy de frente Termino aquí Vamos una En este ejercicio En el dos Voy Uno Dos Cambio Uno Dos Cambio Uno Dos Pero no quede viendo hacia las marcas Tengo que girar completamente Y salir de frente Por fuera de las marcas Tendido Y vamos dos Uno de cada lado Vamos por la segunda Última de este lado Lateral Un lado Al otro Vamos al otro lado Uno Dos Cambio Uno Dos Quede de frente a las marcas Y salgo Excelente Última del otro lado Venga Abajo Un lado al otro Cambio Giro Uno Dos Cambio Giro Uno Dos Me paro Y voy por fuera de las marcas Y terminamos ¿Entendido? Vamos a acercar Otro trago de agua Venga Dudas Saludos ¿A dónde vamos a ir? Perfecto Saludos Verónica Carlos Perfecto Venga Vamos Empezar Un poco de juego de pies Voy a empezar Voy a empezar En las tres marcas Voy a ir en diagonal A una de las marcas laterales Voy a girar Por encima Del cono Voy a seguir Lateral Por encima Del cono Lateral Por encima de un cono Lateral Por encima De otro cono Termino por dentro De las marcas Y voy a ir en backpedal A ver Cuando hagamos los giros Voy a empezar Por fuera de las marcas O sea De su lado izquierdo Voy a sacar Pierna derecha En diagonal Voy a salir Hacia las marcas Pero no es un paso gigante No es un desplante Es nada más Sacar el pie En dirección A donde voy Giro mis hombros Y a donde llegue Voy de frente ¿Vale? Entonces saco mi pie Voy de frente Pasos cortos Pasos cortos Termino atrás de la marca Saco hacia donde voy Pasos cortos Pasos cortos Termino atrás de la marca Saco hacia donde voy Pasos cortos Termino atrás de la marca Saco a donde voy Pasos cortos Pasos cortos Pasos cortos Termino dentro de la marca Y voy en backpedal Hasta el inicio ¿Vale? Vamos a hacer la primera ¿Vale? Voy por dentro de las marcas Recuerden Entonces saco Rápido Pasos cortos Pasos cortos Saco Pasos cortos Pasos cortos Venga Pasos cortos Pasos cortos Pasos cortos Pasos cortos Pasos cortos Termino adentro de las marcas Voy para atrás Da peda Venga Llegamos uno Vamos a hacerlo tres veces Venga Vamos por la dos ¿Listos? Posición ¿Listos? Venga Saco Pasos cortos Cortos Voy Pasos cortos Pasos cortos Salgo Pasos cortos Pasos cortos Venga Salgo Pasos cortos Termino por dentro Voy para en backpedal Listo Vamos por la tres Y última ¿Listos? Posición ¿Listo? Venga Pasos cortos 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 Venga Cortos 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 Más rápido Cortos Y voy hacia atrás ¿Listo? Perfecto Vamos a cambiar Un poco El giro Sigue siendo Alrededor de las marcas Pero ahora vamos a estar viendo De frente A su lado derecho Perfecto Yéndose ya Voy a iniciar de frente Pasos cortos Backpedal De frente Pasos cortos Backpedal En la última marca Y voy para atrás Tendido Hasta el inicio Perfecto Vamos a empezar Vamos a hacerlo tres veces Otra vez Vamos por la primera Posición Rodillas semi flexionadas Pompi arriba Pecho abajo Voy de frente Pasos cortos Cortos Backpedal De frente Pasos cortos Cortos Voy en backpedal Giro Y voy en backpedal Todo el tiempo Perfecto Vamos por la dos ¿Listos? Posición Nos ponemos Nos acomodamos Nos acomodamos Cortos Backpedal De frente Cortos Cortos Backpedal Giro Y voy para atrás ¿Vale? Última La número tres Busco la composición Y estoy listo A la indicación A la indicación Me acomodo Estoy cómodo Estoy cómodo En la dirección ¿Vale? Bueno, lo vamos a empezar Desde el final Vamos a terminar Allá En el inicio Donde estábamos Todo el tiempo Para hacer nuestro Otro lado ¿Vale? Entonces estoy listo En posición Pierna semi flexionada ¿Listos? Voy de frente Pasos cortos 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 Backpedal De frente Cortos Cortos Por alrededor De la marca Termino Backpedal Y ahora voy de frente Hasta donde empecé Y aquí termino ¿Vale? Cuando termino Voy a cruzar Seguir O voy a pasar Plantarme Y estar listo ¿Entendido? Vamos Por la número dos ¿Vale? De frente Venga Cortitos Cortitos Backpedal De frente Cortitos 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 Backpedal Giro Y voy de frente Excelente Excelente Termino Y estoy listo ¿Vale? ¿Dudas? No Perfecto Muy bien Excelente ¿Listos? Última De frente Venga Cortos Cortitos Cortitos Termino Backpedal De frente Cortitos 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 ¿Listo? Backpedal Y voy de frente Venga Excelente Muy bien Muchas gracias María del Carmen Excelente Listo Vamos Siguiente Vamos a hacer Un cambio De dirección Vamos a empezar A hacer cambios De dirección ¿Cómo vamos a hacer esto? Estoy de frente En mis marcas Recuerden De este lado Hay tres De este lado Nada más Hay dos ¿Listos? Entonces voy a estar De frente Salto pie derecho Voy a correr Plantar Con pie derecho Salto pie izquierdo Llevo a la otra marca Pero como llegue con pierna derecha Tengo que dar un paso más Y hacer el cambio Si llego Con pierna izquierda Sobrepaso la marca O estoy atrás de la marca Está perfecto Y saco la otra pierna En cambio de dirección Llevo Cambio Llevo Me planto Y voy por fuera De las marcas Hasta atrás De frente Venga Hasta acá ¿Vale? ¿Cómo vas a hacer Que sea Más dinámico esto? Vamos a hacer Pasitos cortos Entre cada marca Entre cada diagonal Vamos a ir en pasos cortos Cortos Y vamos a hacer Un cambio de dirección ¿Vale? Entonces voy Cortos Cortos Y hago Cambio Cortos Cortos Cambio Cortos Cortos Corto 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 Me planto Y voy por atrás De frente Hasta el inicio De nuestras marcas Ya vamos Una Venga Vamos a hacerlo Tres veces más Para que sean Nuestras cuatro Corto Estoy listo En posición Piernas semi flexionadas Nuestra bomba está arriba Nuestro pecho está abajo ¿Lista? ¿Listos? Vamos Corto Corto Cambio Corto Cambio Corto Cambio Cambio Me planto Y voy por atrás Y de frente Hasta el inicio De nuestras marcas ¿Listos? Vamos dos Me pongo en posición Y espero instrucciones Todos listos Tomo aire por la nariz Saco por la boca Ni nada Por la nariz Saco por la boca Excelente ¿Listos? Corto Cambio 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 Me planto Y voy de frente Vamos tres Vamos por la última Llego Y me coloco En posiciones Pero instrucciones Tendido Pasos cortos Braseo Corto y rápido Para darle velocidad Forma nuestra carrera ¿Listos? Venga Venga Cortos Cambio 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 Me planto Buena gente Y termino ¿Vale? Ahora Vamos a hacer el mismo ejercicio Dos veces Pero Al momento de llegar A las marcas Yo ya no voy a decir Cambio Y no voy a dar la marca Lo tenemos que hacer Fluido Lo voy a hacer una vez Sin hablar tanto Para que vean Que fluido es Lo hacemos tres veces más Para que sean otras cuatro veces ¿Entendido? Venga Estamos listos Estamos listos En posición Venga Me planto Unas atrás Torniendo Y vamos una Vamos por tres veces más Venga Inhalo por la nariz Saco por la boca Venga Venga Tres veces Vamos por las dos ¿Listos? 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 Venga Puedes atrás De frente Hasta el inicio Por fuera de las marcas Va a darnos nuestro más tiempo A abrir nuestra carrera Y terminar en Speed Cod En un corte De velocidad ¿Entendido? Venga Venga Vamos por la tres Estoy en posición Inhalo por la nariz Saco por la boca ¿Listos? ¿Listos? Posición Vamos por la tres Venga Última Vamos por la última Vamos tres apenas ¿Listos? En posición Y espero instrucciones Todo el tiempo estoy en mis posiciones Espero una instrucción Para que yo pueda voltear a la banda O al otro lado del campo Ver algún ajuste Ver algo que me pueda mandar el coach ¿Sale? Estoy listo En posición Nada por la nariz Saco por la boca ¿Listos? ¿Listos? ¡Venga! ¡Fue! Termino Vamos cuatro Toma agua Camino en recuperación Hasta donde tengo el agua Yo me voy a acercar A verlas un poco A leerlos un poco Alguna duda Algún comentario Algún saludo Todo muy bien Vamos muy bien María del Carmen No No hay ningún micrófono especial Es directamente Se movió un poco Vamos a acomodar la cámara ¿Listos? Ahí está Muy bien Vamos a combinar Un poco de juego de pies Lagartijas Juego de pies Burpees Yo indico cuáles son En cada estación Vamos a ver cuántas podemos sacar Esperemos sacar las tres Si no pueden Con que salgan dos Están muy bien Si no más sacan una Esfuércense por sacar la segunda ¿Entendido? Venga Voy a explicar el primero Voy a ir de la frente De la primera A la segunda marca Llego Voy a ir en backpedal A la marca de atrás La primera marca Del lado derecho Caigo Lagartijas Una Dos Tres Cuatro Cinco Me paro Voy de frente De la segunda marca Backpedal La segunda marca Del lado derecho Del lado izquierdo Del lado derecho Caigo Agartijas Una Dos Tres Cuatro Cinco Me paro Voy de frente Backpedal en la segunda Y última marca Del lado derecho Caigo Bajo Lagartijas Una Dos Tres Cuatro Cinco Me paro Y ahora voy de frente Pero por fuera de estas marcas Ahora tendré más espacio Más tiempo de recuperación ¿Entendido? ¿Cómo vamos a hacer el finático de esto? Lo mismo Voy a hacer pasos cortos Rápidos Entre cada marca ¿Entendido? ¿Estamos listos? Venga Cortitos Cortitos Primera marca Paso Voy backpedal Voy backpedal Cortitos Caigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me paro Voy de frente Voy de frente Paso Backpedal Backpedal Paso Paso Caigo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Voy de frente Cortos Cortos Paso Backpedal Backpedal Termino Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Me paro Voy de frente De frente Tiempo de recuperación Excelente Termino aquí Tiempo Vamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Estoy listo Estoy lista Posición Venga Venga de frente Cortito Cortito Voy Backpedal 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 Caigo Caigo La tija Uno Tres Cuatro Cinco Me paro Corto Venga Backpedal Venga Termino Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me paro Corto Venga Sigo moviendo Sigo braseando Paso Termino Última Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Y termino De frente Excelente Hacemos Tres Venga Recuperamos Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Excelente Vale Me voy a acercar Venga Vamos a explicar Vas a hacer un cambio De dirección En cada Cono En cada Conito Voy a hacer un cambio De dirección Como el de hace rato Rápido Cortito Cambio Vale Pero en cada cambio Vamos a aventar Un burpee Vale Un burpee Vale Sería Uno Burpee Dos Burpee Tres Burpee Cuatro Cuatro burpees Termino Y mi quinto burpee Es el inicio Vale Termino en burpee No termino corriendo Termino en un burpee El ejercicio acaba Cuando haga mi quinto burpee Allá al fondo Entendido Alguna duda Todo se escucha muy bien ¿Verdad? Perfecto Venga Voy a empezar Por dentro de las marcas ¿Vale? Por dentro de las marcas Para que cuando yo salga Cortito Termine por fuera de las marcas ¿Vale? Cuando inicias adentro Voy a terminar adentro de las marcas Hago el burpee Y termino por fuera ¿Vale? Entonces Inicio Adentro En posición ¿Vale? Cortito Cortito Llego a la marca Por fuera ¿Listo? Arriba Bajo Me paro Cortito Cortito Por dentro de la marca Bajo Bajo Y arriba Venga Cortito Cortito Por fuera de la marca Llego Arriba Abajo Llego Me paro Venga Cortito Cortito Por dentro de la marca Bajo Arriba Backpedal Backpedal Venga Hasta el tiempo Llego Burpee Arriba ¿Vale? Llego a la marca ¿Listo? Venga Terminé mi burpee Por dentro de las marcas ¿Vale? Inhalo Exhalo Inhalo Exhalo Venga Venga Listo Venga Por dentro de la marca Termino por fuera Venga Curvo Arriba Abajo Cortitos Cortitos Por dentro de la marca Abajo Arriba Venga Cortitos Cortitos Arriba Abajo Cortitos 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 Termino la marca Abajo Arriba Backpedal Vamos dos Recuerden Termino el burpee Listo Venga Inhalo Exhalo Inhalo Inhalo Exhalo Exhalo Inhalo Exhalo Venga Voy a caminar Dentro de mis marcas Vamos allá Muy lejos Dentro de mis marcas Venga Llevamos dos Última Venga Posición Estamos listos Estos Estos No en orden Cortitos 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 Arriba Abajo Cortitos Cortitos Por dentro de la marca Abajo Arriba Cortitos 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 Por fuera Abajo Arriba Cortitos 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 la marca abajo arriba black pedal termino en burpee arriba abajo terminamos venga dudas excelente muy bien muy bien muy bien excelente todo muy bien excelente vamos a ver nos quedan un poquito más un poquito menos de 15 minutos vale que vamos a hacer en estos 15 minutos vamos a relajar el músculo y después un pequeño estiramiento vale como vamos a relajar el músculo después de una activación venga no debes quedarse quietos vamos a movernos un poco pero más lento y después estiramos vale me voy a las marcas y voy a empezar con un pie a cada marca en cambio de dirección vale cuando llegue cuando llegue a la primera me planto y voy por fuera o por fuera cualquiera de los dos lados de frente listo entonces voy a empezar sobre las marcas no adentro no afuera estoy literalmente sobre las marcas pie izquierdo abajo pie derecho arriba voy a brincar voy a brincar dos tres cuatro caigo y voy de frente excelente vamos uno vamos a hacerlo cuatro veces vale venga listos pierna izquierda abajo pierna derecha arriba venga uno dos tres cuatro me planto igual por el frente vamos dos por la marca estoy listo estoy lista posición me mando el pie derecho venga uno dos tres cuatro me planto y voy de frente venga tres venga vamos por la última listo lista posición voy al frente cambio listo pierna derecha arriba uno dos tres cuatro me planto y voy de frente listos vamos cuatro veces venga vamos por la última un extra pero vamos a hacerlo seguido no voy a frenar tanto en cada brinco listos listas posición pierna derecha arriba listos sin tanto descanso descanso en cada brinco me planto y voy de frente listo llega venga sin tanto descanso me planto y voy de frente última una tercera más rápido y voy de frente termino acá y termino en posición ¿entendido? no creo que terminen parados creo que terminen en posición porque vamos a estirar un poco para darnos estos 10 minutos de estiramiento despedirnos recordarles todas las indicaciones que hay ¿vale? vamos a sentarnos un poco desde ahí ¿vale? vamos dentro de nuestras marcas estoy no estoy expandiendo tanto por si están en un departamento o están en su recámara no se pueden expandir tanto ¿vale? pierna derecha voy a estar estirada pierna izquierda la voy a encoger un poco a la altura de la ingle a la altura de la ardilla pierna derecha estirada mano derecha en la punta venga uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cambio pierna izquierda estirada punta hacia arriba pierna derecha adentro mano izquierda en punta izquierda uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez excelente las dos piernas van hacia el frente mariposa y voy a alejar un poco voy a alejar un poco cada vez más abajo más abajo venga y luego voy a empezar a estirar con nuestros dos sin aletear y voy a empezar a empujar nuestras rodillas hacia abajo voy a bajar con las manos nuestro tobillo a la ingle venga venga dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez venga le voy a pedir que me avisen cuando queden dos minutos nada más para aceptarme despedir y dar indicaciones ¿vale? venga por el frente las dos piernas estiradas no quiero que doble no quiero descantar de los pies listo voy totalmente estiradas las dos puntas las dos manos uno dos tres cuatro cinco abro las dos puntas uno dos tres cuatro cinco al centro uno dos tres cuatro cinco excelente sigo de frente sigo sentado y voy a ir hacia el lado izquierdo de mi cuerpo pierna derecha hacia atrás y voy con la mano derecha voy a tocar la punta voy a bajar voy a bajar si puedo le echo mi mano izquierda más atrás aviento mi cuerpo hacia el frente uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho cambio de pierna listo pierna izquierda doblada pierna derecha está estirada el cuerpo abogado derecho mano izquierda en la punta derecha uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez tres venga venga las dos piernas las voy a volver a estirar pero esta vez voy a un lado al otro y sostengo en cada uno un segundo uno cambio dos cambio tres cambio cuatro cambio venga cinco cambio seis cambio siete cambio ocho cambio nueve cambio diez cambio voy a levantar pero no gateando no girando el cuerpo voy a tratar de hacerlo en un barrilito ¿qué es un barrilito? una cunita voy a levantar mi espalda hacia atrás me voy a parar como si quisiera hacer una manometa vale voy a detrás voy al frente me paro y arriba voy a estirar mano izquierda por atrás de la cabeza jalo con mi codo puedo girar nuestro cuello si se nos están timiendo un poco uno dos tres cuatro cinco cambio de brazo importante bajarnos y volvernos a subir para tener esa activación para que se relaje un poco el músculo no esté todo el tiempo tenso dos tres cuatro cinco seis siete ocho bajo al frente brazo derecho cruzado mano izquierda sostiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho bajo cambio uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho excelente me voy a acercar para despedirme para mandarle saludos y darles algunas indicaciones recuerden no salir de casa si no es necesario no vean no vean a reuniones todavía saludense por la cámara si no pueden echarle un fornazo nada más un mensaje algo no se junten vale ahorita que salgamos si tienen que salir a la tienda si tienen que salir a hacer un super cubrebocas me lavo las manos me pongo gel y salgo y hago apunto me vuelvo a lavar las manos no me quito mi cubrebocas y hago mis actividades termino mis actividades me vuelvo a lavar las manos me vuelvo a poner gel y no me voy a quitar mi cubrebocas hasta llegar a casa cuídense entre todos debemos bajar esta curva para que todo ya pase y regresemos a nuestras actividades recuerden que Deporte UNAM transmite a las doce y a las cinco actividades activación física y en esta semana recuerden que todos los días desde las diez de la mañana hay conferencias por el Goya universitario por el Goya deportivo en su aniversario vean todas nuestras transmisiones nuestras conferencias nuestras actividades y el sábado desde las nueve de la mañana siete incluso si pueden échense una vuelta va a haber más actividades están divertidas están interesantes vale venga saludos a mi hermana saludos a todos que se están conectando apenas no se preocupen pueden repetir esta transmisión y hacer todas las actividades recuerden que estas conferencias estas actividades son sin fines de lucro son gratuitas nadie se debe cobrar por esto vale y una vez que se se pase todo esto vean las convocatorias que salen en Deporte UNAM para deportes representativos para cursos de extensión y acérquense y manden algún mensaje marquen para que tengan todas sus dudas aclaradas y se inscriban los esperamos pronto saludos cuídense saludos 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 saludos